Claro, la disciplina, la constancia, la humildad, el trabajar, el estar siempre ahí, yo creo que es la base del éxito. Siempre y cuando haciendo, obedeciendo a tus papás, a tus hermanos, los consejos que te den. Lo mejor que le puede pasar a un futbolista, representar a tu país, vestir la camiseta ahí del tri, entonces ahora sí que es lo mejor que le puede pasar al futbolista. Entonces ahorita se me presentó la oportunidad de un amistoso, entonces hay que agarrarla, hay que tomarla y hacer lo mejor posible que se pueda para llenarle el ojo al piojo y estar así que la siguiente meta es el mundial.